¡Eeeh! Y ahora pues estoy adelantando bastantes vídeos, estoy intentando ir con más tiempo Para poder preparar vídeos para este canal secundario, ¿no? También subí Destiny, ahora lo estoy viendo En MCS de septiembre, ¿no? En fin, llega ahora Crash 2, vale, sin más Una nueva serie Ya sabéis que subimos Crash 1 en su momento y bueno, pues ahora toca el 2, evidentemente El 3 pues lo dejaremos para el final, evidentemente, ¿no? Y no, es por orden, tío, vamos a ir por orden, ¿no? Las cosas se hacen bien, tío O se hacen bien o no se hacen, vale Me callo ya, esto no me puedo quitarlo, pensaba que sí iba a poder quitarlo Pero bueno, da igual, es una introducción así para el juego, venga Crash Bandicoot En Saint Trilogy, ya lo sabéis, tenemos la trilogía, ya hemos jugado el 1 Toca ahora el 2 No sé cuánto duró el 1, si fueron 20 y pico episodios o algo así Por ahí, por ahí tuvo que estar, eh, 20 y pico episodios tuvo que estar más o menos la serie Y ahora, pues como digo Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back Pues eso, Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back Eh, no recuerdo lo mismo, la verdad, cuánto duró la serie de Crash 1 Estoy mirando 18 episodios duro Esta será por el estilo, ¿vale? No... Los juegos de Crash no... No duran mucho más No duran mucho más, tío Vamos a ver qué tal, porque tengo... tengo bastantes ganas, eh Tengo bastantes ganas de empezar Bueno, cargando No, no, no Aquí, cargando, puede estar Pero, Dr. Cortex, para alcanzar toda la potencia necesitamos los 25 cristales esclavos restantes de la superficie, además del cristal maestro. ¿Cómo vamos a conseguirlo si no nos queda ningún agente terrestre? ¿Qué? ¿Idiota? ¿Crees que no sé lo que pasa? Si no nos quedan amigos en la superficie, tendremos que buscar un enemigo. Crash, Crash, Crash. Me he quedado sin batería. Manda hermanito, haz algo útil y traeme otra. Vale, empezamos aquí sin más. Vale, pues venga, vamos a ir cogiendo todo esto. Vale, girar, agacharse e ir al inventario. ¿Cómo inventario? Ah, vale, joder, vale, que me saca esto. Vale, para agacharse. Vale, y cuadrado para girar. Oye, pues bien. Está bastante bien. ¿Esto qué? ¿Puedo caer aquí? No, parece que sí. Vale, vamos a pasar, ¿no? Bueno, espérate, igual me suelta... No, no me suelta nada. Vale, llevo tiempo sin jugar a Crash, así que voy a tener que coger un poco otra vez los controles, ¿no? Vale, bueno, este primer nivel no creo que sea muy complicado tampoco. Ya sabéis que más o menos hacíamos dos niveles por episodio y es lo que en principio vamos a hacer hoy, ¿vale? Vale, vamos a pillar todo esto. A ver, vamos a saltar alto. Parece que hay nada. Así que vamos a pillar esto. Y esto... ¿Esto qué es? Hostias, ¿esto qué es? ¡Cámara de tiempo! ¿Cómo la cámara de tiempo? No tengo ni idea de lo que es esto, ¿eh? Pero ni idea. Hola. Hostias. Vaya, vaya. Pero si es Crash Bandicoot, bienvenido. Siento haberte hecho venir tan bruscamente. Pero supongo que hubieras rechazado una invitación por escrito. Necesito tu ayuda. Hay cinco puertas a tu alrededor. Detrás de cada puerta hay un cristal bien escondido. Cristales como este. Tráeme los cristales, Crash. Eso es todo. Estaremos en contacto. Y ahora la pregunta es que... ¿Por qué le iba a hacer yo caso a este? No, pero parece que se lo tengo que hacer. Vale. Supongo que esta es la primera, ¿no? Turtle Woods. Vamos allá. Aquí es de donde hemos venido, ¿no? O no. No lo sé. No lo sé. Trata bien las cajas para obtener una gema especial. Vale. Vale. Sí. Trataré bien las cajas. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Tenemos... Ah, vale. Tenemos que seguir por aquí. Aquí no hay nada, ¿no? Aquí dentro. No, aquí dentro no parece que hay nada. Igual si me pongo ahí vuelvo al lugar en el que estaba. No lo sé, la verdad. Ni idea. Vale. Está lloviendo ahora. Pues, pues, vale. Pues, ¿qué hay que haga? Está lloviendo. Vamos a pillar todo lo que hay aquí. ¿Y este agua me mata o qué? No, vale. El agua no me mata, pero sí me ralentiza. Vale. Interesante, interesante. Aquí qué? Más. Pues, venga. Seguimos. Vale. Bueno, de momento no hay mucha complicación, evidentemente. No debe haberla. Vale. Vamos a pillar esto y esto. Y aquí voy a soltar, pero no parece que haya nada. Vale. Vamos a saltar. Lo rompemos todo. Y seguimos. Aquí nos llevamos esto. ¿Esto qué es? No sé si eso es algo. ¿O será algo en un futuro? No lo sé, ni idea. Checkpoint. Vale, seguimos. Una tortuga con pinchos en el caparazón, tío. ¿Han mutado las tortugas o qué? ¿Esto qué es? ¡Hostia, bonificación! Vale, cinco cajas. Fácil. Vale, fácil. Sí. Bueno, vamos a pillarlo todo. Vamos a pillar todas las cajas. Y vamos a pillar todo lo que hay aquí. Vale. Oye, bonificación fácil, ¿no? Evidentemente estamos en el primer nivel. No me lo iban a complicar, ¿no? Desde el principio. Vale, pues bonificación lista. Fácil para empezar. ¿Cuántas vidas tenemos ya? Seis vidas. Vale. Bien. Está bien. Vale. Aquí. Bueno, no pasa nada si caigo en el agua. Pensaba que tenía que ir de caja en caja, pero no. Aquí da igual si caigo en el agua. Vale, pues seguimos. Seguimos. Venga. Sigan. Sigan, sigan, sigan. Nuevo checkpoint. Y por ahí hay un Aku Aku que nos va a venir muy bien, ¿no? Parece que sí. Yo creo que sí nos va a venir muy bien. Vale, vamos a romperlo todo. Mira, esa la he roto da igual. Vale, ¿y este qué? Pues venga, vamos con la locura ahora. Vamos. Vamos. Hostias. ¿Y aquí qué? Ah, vale. Tenía que matarlos para que saliese esto y saltar. Oye, ¿qué qué? Oye, muy interesante eso, ¿eh? No recordaba yo esto, la verdad. Y aquí, pues, imagino que será igual. Hostias, qué guapo esto, ¿no? La verdad es que el 2 es el que menos recuerdo. El 1 sí recuerdo haberlo jugado. Y el 3 también. El 3 seguro. 100%. Pero este es el que, ya os digo, menos he jugado casi seguro. Bueno, vamos a ir matando a estos. Vale, pues ya está. Fácil. Bastante fácil y bastante divertido, ¿no? Es uno de los topos ahí, tío. Bien. 34 cajas de 62. Joder, tantas cajas nos han quedado. ¿O es que no ha acabado esto? No, no, sí, sí. Esto sí ha acabado. Vale, pues ha acabado el nivel. Nos han quedado muchísimas cajas. Yo creo que no... ¿Será por algún camino secreto o algo? Porque yo creo no haberme dejado nada. En fin. Primer nivel completado. Son dos, como he dicho. Sí, normalmente haremos dos por episodio. Y bueno, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Vale, Tartar Woods, listo. Y ahí tiene la gema. Primera gema, vale. Se van a colocar ahí en las columnas estas. Muy bien, Crash. Sabía que podía contar contigo. Ahora escúchame bien. Es difícil mantener estos hologramas. En el curso de mis estudios intelectuales, he descubierto una fuerza que amenaza con destruir el mundo. Los cristales son la única forma de detenerlo. El destino del mundo está en peligro. Es imprescindible que me los entregues a mí. Coco no se enteró de nada, ¿eh? Vale, aquí tenemos la posibilidad de hacer el contrarreloj. De momento no vamos a hacerlo, ¿no? Vale, hay más niveles, pero yo creo que vamos a ir por orden, ¿no? Crash Dash, Crash Dash, supongo que será el último. Vamos con el siguiente Snow Go. Primer nivel de nieve. Oye, bueno, el primer nivel de nieve es así, el segundo episodio. Segundo nivel de juego. Oye, bien, ¿no? Bien. Sí, bien. No me voy a quejar, vaya. Llevaremos aquí al oso, tío, ya desde el principio. Tío, el oso mola. El oso mola bastante. No, no parece que... Bueno, sí, o si parece, no lo sé. Sí, no parece, ¿no? De momento no parece. Vale, tenemos esto y tenemos ahí un nitro. Vale, he reventado el nitro sin querer. Vale, puedo reventar el nitro con esto. Pero lo que creo que tenía que hacer es... Esto no lo puedo reventar, ¿no? Por mucho que lleve a la máscara. Vale. Hostias, que me voy. Oye, esto del hielo... Esto del hielo es chungo, eh. Esto del hielo es chungo. Hostias. Te vas que flipas, eh. Tío, te vas muchísimo, eh. Te vas muchísimo. Quiero activar eso, quiero activar eso. Quiero activar... Vale, poco a poco, poco a poco. ¡Mierda! Poco a poco me he pasado. Crash, crash, crash. Vale. Poco a poco. Si voy así, poco a poco, no... No me deslizo. Vale. Joder. Vale, vale. Aquí no me va a pasar nada, ¿verdad? Vale, aquí no me va a pasar nada. Puedo coger esto entero. Y venga, ya me voy. Bien. Bien, creo que lo hemos hecho bien. Vale, esta va afuera. Venga, espera. Seguimos... Ojo que vienen más. Y no son pocas, vale. Son focas, ¿no? Diría que sí, que son focas. Vale, estos nitros... No los puedo tocar. Porque si no, puede ser que muera. Vale, subimos... A donde subimos... Aquí, un checkpoint, bien. Los checkpoints siempre son buenos. Vale, vamos a pillar primero esta. Lo pillo la otra. El pingüino este va a molestar, ¿verdad? Hostias. El pingüino hace mi giro, tío. Hace el giro de creas, hostias. ¡Ey, ey, 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 amigo! Que no había visto yo que eso... Que eso bajaba. ¡Hostias! Y se ha ido para adelante solo, lo juro. He saltado y se ha ido para adelante, pero se ha ido muchísimo para adelante, tío. Bueno, pues primera vida que perdemos. Primera vida que ha sido un fail total. Tío, se ha ido muchísimo para adelante, tío. Se ha ido demasiado. Vale, he perdido la Kuwaku, cosa que no me gusta. Que va a bajar. ¿No va a bajar? Me ha esperado... Ha esperado a que yo pase, ¿no? Que tiene como un... Como un detector. Vale. Aquí he saltado, tío. Y se... Me ha ido para adelante un poco y se ha ido muchísimo para adelante, tío. Vale, vamos a matar a esta foca. Y vamos a pasar por aquí rápidamente. Checkpoint. Vale. Aquí no hay hielo, tío. No parece que te vayas a deslizar en ningún sitio. ¿Esto de aquí? Ahí hay algo. Te acabo de ver, crack. Hostias, ¿cómo pillo yo eso? ¿Y cómo pillo yo eso? Vamos a mirar más adelante a ver si tengo alguna oportunidad de tirarme por algún lado. Y si la tengo, habrá que seguirla. Habrá que seguir esa oportunidad porque quiere decir que voy a poder pillar esa gema. Vale. Yo quiero... Quiero repetición en slow motion de eso, de verdad. Creo... Creo que no... Que no ha sido así, ¿eh? Creo que no ha sido así. Vale, voy a intentar saltarlo desde aquí. Pero yo creo que eso lo había saltado de sobra. Esto es una bonificación. Es una bonificación. ¿Pero qué hago? No sé cómo cogerlo, la verdad. Vale, pillamos todas estas cajas y todo esto nos lo llevamos y venga, por ahí ir sumando vidas. Vale, tú afuera. Y aquí recuperamos a Kwaku. Gracias. ¿Y ahora, ahora? Vale, por aquí hay que tirarse. Y no, no parece que vayamos... Vamos a volver... ¿Esto qué es? Ah, vale. Esto es para reventar las cajas de nitro que no hemos podido reventar antes. Vale, 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 vale. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Le he dado, tío. No me jodas. Pero se habéis ido... Habéis visto que he ido girando, tío. En fin. En fin. Vamos a pillar todo esto de aquí. Hemos perdido a Kwaku otra vez. Voy a pillar todo lo que pueda de aquí para ver si llegamos otra vez a una vida. Tenemos ya ahí la gema. Y con esto vamos a acabar el nivel. Ahora, aquí tenemos un pingüino que va afuera. Esto que, bueno, pues venga, para nosotros. Tú. Le he dado, le he dado antes de tiempo. Y me ha matado el pingüino este basurilla, tío. Increíble. Bueno, vamos a reventar otra vez las cajas nitro. Y vamos a hacer todo esto otra vez. Uf. Uf. Cuidado, que había empezado a girar el pingüino. Cuidado. Pero es que el pingüino te hace nada. Solo con tocarlo ya te mata, tío. La verdad es que es un poco exagerado. Te debería matar si te ataca. No solo con rozarlo. Es un poco exagerado eso, pero bueno. Vale. Vamos para acá. Paso el pingüino. Mira, si no entro en contacto con el pingüino, no tengo que atacar al pingüino y el pingüino no me puede matar. ¿Y esto de aquí? Eso ahí habrá algo para activarlo. Pero no sé lo mismo lo que es. Vamos a pillar todo esto de aquí. Por allí caen focas. Vuelven a caer focas. Vuelven a caer focas que viene a por mí, tío. Y por aquí parece que vamos a acabar ya, ¿no? Eso parece... Parece eso el final. Vamos a ver si Crash se deja de caer de la caja solo. Le pillamos todo esto. Y terminamos este segundo nivel en la roña y lleve. Que de momento, bueno, no llevamos a uso pero bueno, en algún momento lo llevaremos y será será la hostia o eso, espero. 62 de 74. Me han quedado menos aquí, ¿eh? Aquí me han quedado menos por coger. Pero no hemos hecho ninguna bonificación aquí. Eso hay que tenerlo en cuenta. No sé dónde estaba la bonificación. Hemos visto ahí eso, pero no sabíamos cómo llegar a ella. Después la gema también la hemos visto por ahí. Tampoco sé cómo llegar a esa gema. En fin. En fin. Son cosas que ya iremos viendo según avancemos en el juego. En fin. Hemos acabado ya los dos primeros niveles y lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Era el primer episodio este. Hemos conseguido dos gemas, como estáis viendo, de los dos primeros niveles. Y nada, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.